Pulirme más, no desconfiar de mí a la hora de hacer un 720 o un frontflip o un flywheel. De una me habló Giovanni, no, lo están esperando en los altos, yo estoy en el hospital, lo que pasa es que cachete se fractura un pie. Brutales dirt, sí, en honor al parcero Leonardo. En los olímpicos va a estar el BMX Park, los olímpicos empiezan en el 2020, van a ser en Tokio y muchos países tenían ya su equipo olímpico y todos los llevan a la oficia, a todas las paradas, entonces ya hay otros países que están rankeando y tienen mucho más puntuación que los demás y más que nosotros, Colombia, que no tenemos ni siquiera organizado nada de eso. Pude estar en Ecuador, pude estar en Perú, en México, en México las rampas ya eran mucho más grandes y paradas, entonces en Estados Unidos también tuve la oportunidad de practicar en parques muy diferentes y pues ahora en Francia el año pasado también fue muy diferente y fue complicado para mí, tuve muchas caídas y muchas lesiones pero aún así iba a las competencias y trataba de montar en como se pudiera porque eso no son cosas que se pueden hacer todo el tiempo. Y yo quería dar lo mejor de mí en ese viaje y tratar de hacer lo mejor posible, pero pues hay caídas y es normal, como lo tuvo hoy Leonardo y esperamos que tenga una pronta recuperación.